Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio a la misma hora a través de la poderosísima señal de Telecentro Canal 13. Para mí es un verdadero privilegio tener la oportunidad nuevamente de ser recibidos por ustedes a través de esta señal y a través de sus pantallas. Muchísimas gracias por esa deferencia de todos los días. Empecemos, empecemos por el tema obligado la mañana de hoy. El tema obligado la mañana de hoy son los decretos del presidente Luis Abinader de la tarde de ayer que atrapó prácticamente a toda la población por sorpresa. Mucha gente no se esperaba que esas informaciones fueran evacuadas la tarde de ayer. Bueno, dentro de los funcionarios designados está el licenciado Andrés Bautista. Andrés Bautista quien es abogado, fundador de la Cooperativa Agrícola Avícola Nacional, miembro de la Junta Brompecial Dominicana, más de 50 años vinculado al sector agropecuario. Fue director del Instituto del Tabaco en el año 1986, senador de la provincia Espaillat hasta 2020. Fue presidente del Senado, fundador y el primer presidente también del Partido Revolucionario Moderno. Andrés Bautista, hay que decir señores, hay que decir que es una persona con unas cualidades extraordinarias. Primero como ser humano y segundo en la función pública. Andrés Bautista como senador hizo un gran trabajo por su provincia. Además, el PRM fue una pieza clave para la conformación de esa organización política y también fue el primer presidente de esa organización política. Bueno, y usted ha visto ya el curso que ha llevado el PRM, que ha ido en ascenso. Pero además, quizás hay algo que la gente no conoce. Andrés Bautista, durante estos últimos cuatro años, ha sido una especie de asesor del presidente Luis Abinader. Pero también es uno, por no decir prácticamente el principal, ¿verdad? Pero es uno de los principales articuladores de todo ese movimiento que se tejió en torno a la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader de cara a esta repostulación. Y cuando hablo de esa articulación de un movimiento, me refiero a ese poderoso bloque de partidos aliados que apoyó al presidente Luis Abinader para las elecciones de 2020. El gran líder y articulador de ese proyecto realmente es Andrés Bautista, que fue quien logró nuclear todas esas fuerzas externas en beneficio de la candidatura del presidente Luis Abinader. Es decir, una persona que estaba en teoría tras bastidores, pero realmente hizo un gran trabajo en este proceso electoral. Además, es clave también que el presidente, en todo este proceso de reforma que va a desempeñar en el Estado, lleve a personas con esa experiencia política y de Estado a su lado para ayudarle a liderar ese proceso de transformación que el presidente Luis Abinader está buscando. Yo creo que ha elegido a la persona muy correcta, que es Andrés Bautista. De manera que, éxito para él en esta función, aunque sé que conociendo parte de su trayectoria, ese éxito está asegurado. Mis felicitaciones para Andrés Bautista. Por otro lado, tenemos a Milton Morrison. Milton Morrison pasó de ser gerente general de EDESUR a el INTRAN. Milton Morrison es licenciado en Ingeniería Eléctrica, Maestría en Desarrollo y Planificación de la Universidad de Brantford. Además, docente y director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de INTEC. Fundador y director de Energía del Ministerio de Industria y Comercio. Milton Morrison ha estado prácticamente bajo la lupa. Durante este último periodo del presidente Luis Abinader. Es decir, este último periodo de 2020-2024. ¿Por qué ha estado bajo la lupa? Bueno, ha estado bajo la lupa por algo sencillo. Ha estado bajo la lupa porque esa empresa es muy exigente. Digo que es muy exigente porque esos resultados y nadie quiere que le aumente la luz. Nadie quiere que se le vaya tampoco la energía eléctrica. Entonces, siempre son posiciones sensibles. Donde él va ahora es quizás igual de complejo y exigente, pero no creo que se queme tanto como en el sur. Sin embargo, lleva grandes retos porque tiene una pequeña crisis ahí en el sur. Vamos a ver cómo le va en esta entidad. Por otro lado, Héctor Porcela pasó a la Junta de Aviación Civil. Vamos a ver, a confirmar. Sí, nuevo presidente de la Junta de Aviación Civil. Es administrador de empresas en la Universidad de Georgia. Director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Fue presidente del Grupo Regional de Planificación y Ejecución. Presidente del Organismo Internacional de Aviación Civil. Entonces, es una persona con vasta experiencia en el área. Es decir, no es una persona que va a conocer el cargo. Es una persona que lo conoce muy bien la razón de ser de su organización. Esto quizás asegura una curva de aprendizaje mucho menor y garantiza la estabilidad de las instituciones. Porque a veces, cuando se producen cambios, por mejor gerente que sea el que llega, hay una curva de aprendizaje para entender qué es la entidad. Es como el caso, por ejemplo, de Morrison. Morrison va a ver qué es el INTRAN, a leerse la ley, a recibir inducción. Él y su equipo. En el caso de Porcela, es una persona que viene del sector. Además, que ha ocupado cargos internacionales de mayor exigencia. Entonces, creo que el presidente ahí ha tomado una muy buena decisión. Esperemos que él la honre con su buena ejecución. Por otro lado, Sigmund Freud. Fue director de la Alianza Público-Privada y del Fideicomiso Propedernales. Abogado, doctorado en Ciencias Jurídicas, cofundador de la firma Staff Legal. Ahora, ahora, va, vamos a ver si lo confirmo por acá. Ahora se me perdió el cargo de, vamos a ver si lo encuentro por acá. Ah, nuevo ministro de Administración Pública. Ahí está en sus pantallas. Ministro de Administración Pública, Sigmund Freud. Bueno, delegado del PRM también ante la Junta, es una persona que tiene un perfil muy fresco, con una muy buena formación y que le ha dado ciertos resultados al presidente Luis Abinader. Tiene un gran reto porque la Administración Pública o el Ministerio de Administración Pública es exigente. ¿En qué sentido? Porque el Ministerio de Administración Pública necesita seguir adaptándose y adaptando la función pública a un esquema de trabajo sobre el cual el Estado ha tenido que venir aprendiendo, sobre todo después de la pandemia. Por otro lado, tenemos a Carlos Valdés. Carlos Valdés, ingeniero civil, magíster en Economía Verde en Universidad de Leida, maestría en Gestión Pública y Gobernanza, joven emprendedor de San Cristóbal, viceministro de Emprendimiento del Ministerio de la Juventud. Lo será hasta este 16 de agosto de 2024, cuando pase entonces a ocupar la posición de ministro de la Juventud. También es actualmente presidente de la Juventud Nacional del PRM. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos Valdés, cuando estuve en un momento determinado, por unas semanas, trabajando un proyecto en el Ministerio de la Juventud. Me pareció una persona, primero, muy aterrizada, muy práctica, con una formación muy sólida y también una persona de mucha confianza del equipo del presidente Luis Abinadero. Entiendo, va a un cargo muy retador. Va a un cargo muy retador porque hasta ahora el Ministerio de la Juventud ha sido muy cuestionado. Ha sido muy cuestionado porque hay mucha gente que dice que no tiene mucho objeto. Y lo que pasa es que la gente no advierte de forma inmediata qué es el Ministerio de la Juventud. Qué es el Ministerio de la Juventud y, en ese sentido, qué impacto tiene en los jóvenes. Yo creo que el gran reto de Carlos Valdés frente a este ministerio es legitimar esa organización de cara a toda la sociedad. Y la mejor forma de legitimarla es dando resultados. Dando resultados más allá de dar becas, más allá de organizar y entregar los premios de la juventud. Creo que ahí está el gran reto de Carlos Valdés, un joven que me parece con mucha visión. Por otro lado, tenemos a Igor Rodríguez. Igor Rodríguez es ingeniero en sistemas y cómputos. Maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Maestría en Gestión Ejecutiva, también por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Magister en Ingeniería de Software de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ministro Interino Administrativo de la Presidencia. Y Viceministro Administrativo de Financiamiento. Igor Rodríguez pasa ahora a ser el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC. Una institución muy técnica, pero observando el perfil robusto que acompaña a Igor Rodríguez, me atrevo a decir que esa es una muy buena posición para el actual Viceministro, que además demostró ser una persona de mucha confianza en el gabinete del presidente Luis Abinader. Además, tiene un perfil muy robusto, lo que asegura que una institución tan técnica como esta y clave en el gobierno dominicano y para el país, por supuesto, vaya por un buen camino. Sin embargo, la prueba de la verdad son los hechos, dicen los chinos. En ese sentido, vamos a ver qué tan bien puede hacerlo Igor Rodríguez ya en la práctica, más allá del perfil que le acompaña. Entonces, Rafael Félix, actual Ministro de la Juventud, va a pasar entonces al ITLA. Va a pasar a ser el director del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Es sociólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, estudios caribeños en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, programa de liderazgo en gestión pública, vicerector de vinculación y extensión del Instituto Tecnológico Comunitario. Esos son los, el ITCC que está en San Luis, él fue vicerector antes de pasar al Ministerio de la Juventud como ministro. Relaciones Internacionales en Fuerza Juventud Dominicana y secretario de la Asociación de Estudiantes de Sociología de la UAS y, como dije, actual Ministro de la Juventud. Rafael Félix recibió este ministerio, que todavía dirige, con un reto. Venía de dos ministras, es decir, dos gestiones, dentro del mismo periodo del presidente Luis Abinante. Es decir, recibió este ministerio en una época turbulenta. Tuve el reto de estabilizarlo y tuvo el reto, que entiendo que no fue cumplido, de llevarla hacia otro nivel. Bueno, el reto que decía hace un momento yo, que tenía el viceministro Carlos Valdés. El viceministro Carlos Valdés, que tiene el reto de legitimar eso, ese mismo reto también persiguió a los anteriores ministros, sin embargo, no lo han logrado. Vamos a ver cómo le va a Rafael Félix. En el ITLA, que para mí, el ITLA es una de las instituciones educativas más importantes de la República Dominicana. Porque, si se entiende la razón de ser o lo que originó al ITLA, vamos a comprender por qué yo digo que es clave. Todas las carreras de avanzada son impartidas con altísima calidad y prácticamente gratuitas en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Una de las obras más maravillosas en términos educativos que se ha realizado en la República Dominicana. La realizó el presidente Leónel Fernández. Y se hizo incluso cuando las Américas eran lejísimos. Me refiero que, por lo regular, la gente iba para allá cuando iba a viajar, pero, además, estaba muy, muy alejado de la ciudad y ahora es fácil llegar. Pero se hizo con una serie de facilidades para asegurar que las personas pudieran acceder a esa casa de altos estudios técnicos, técnicos de altísima calidad. Yo no conozco un egresado del ITLA que no esté laborando. Un egresado, no conozco yo, del ITLA, que esté trabajando. Entonces, es una entidad clave. Mientras tanto, sí seguir diciendo que salieron otros decretos. Por ejemplo, hablé de Héctor Porchera, pero quien estaba en la Junta de Aversión Civil pasará a sustituir a José Ernesto Marte Piantini, quien duró 28 días para ser, quien dentro de los 28 días será cónsul general en Madrid, España, en Marte Piantini. Entonces, por el otro lado, vamos a ver otros decretos. Por acá lo tengo en un trabajo que publica el periódico El Día, a la firma de mi queridísima amiga, Dayana Acosta. Entonces, Miguel Ángel Vázquez Peña, que estuvo como cónsul general en Madrid, España, ahora va a Milán. Va a Milán, eso es en Italia. Además, Arleni Peña del ORBE fue nombrada como consejera en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana. También Elvis López del Carmen como viceministro administrativo y financiero del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Bueno, esas fueron las designaciones que realizó el presidente el día de ayer. Mucha gente se quedó esperando, y no me refiero específicamente a nosotros los medios de comunicación, que seguimos pendientes a que el presidente siguiera publicando sus decretos o las informaciones sobre este particular, sino muchos perremeístas y muchos aliados se quedaron a la espera de sus designaciones. Felicidades para aquellos que ocupan esa posición, o van a ocupar las posiciones, a partir del 16 de agosto. Y, por favor, traten de hacer la mejor de las gestiones, porque al final este país es de todos. Vamos. ¡Suscríbete al canal!